Hola estudiantes. Como lectores, a veces llegamos a palabras en nuestros libros que no conocemos. ¿Qué hacemos cuando llegamos a una palabra desconocida? Hay una serie de estrategias que podemos utilizar. La primera estrategia que les voy a enseñar es una que podemos usar si somos bilingües, que hablamos dos idiomas, o multilingües, en que hablamos más de dos idiomas. Esta estrategia utiliza los cognados. Los cognados, o cognates en English, son palabras que se ven muy similares o tienen el mismo significado en dos idiomas. ¿Quieres ver un ejemplo? Por ejemplo, digamos que estoy leyendo un libro y llego a la palabra lámpara. Si no conozco esta palabra y lo que significa, puedo pensar, ¿podría ser un cognado? Lámpara se suena como lamp en English. ¿Ves los similares que se ven? ¿Tendría sentido la palabra lamp en esta oración? ¿Sí? Acabo de descubrir una nueva palabra. Adivinar cuál podría ser la palabra en otro idioma que conozco podría ayudarme. Veamos otros ejemplos. ¿Qué tal marcador y marker? O fotografía y photography. O guitarra y guitar. Todas estas palabras se parecen mucho y significan lo mismo. Son cognados. Practiquemos algunos más, pero esta vez te enseñaré un canto para ayudarte a recordar. Se va así. Los cognados, los cognados. Aprovechamos los cognados. ¿Cómo se dice en español? Teléfono. ¿Cómo se dice en inglés? Telefón. Uno más. Los cognados, los cognados. Aprovechamos los cognados. ¿Cómo se dice en español? Jamón. How do you say it in English? Ham. Ahora probemos tu aprendizaje. Te voy a mostrar dos palabras. Dime si son cognados o no. Diciendo, claro que sí. ¿Sí o nada que ver? ¿Listos? Refrigerador. Refrigerator. Claro que sí. Son cognados. Carro. Car. Claro que sí. Escalera. Ladder. Nada que ver. Serpiente. Serpent. Claro que sí. Alfombra. Carpet. Nada que ver. Y el último. Carpeta. Folder. Nada que ver tampoco. Este último es complicado porque a veces las palabras que creemos que serían cognados no lo son. Por ejemplo, if I'm trying to say, I'm embarrassed in Spanish, I might think that embarrassed is a cognate and say, embarazada. Pero realmente cuando digo, estoy embarazada, it means, I'm pregnant. That's not what I want to say. The way we say I'm embarrassed in Spanish is, estoy avergonzada. Entonces, al igual que cualquier estrategia, no funciona todo el tiempo. Pero prestar atención a los cognados ayudará a aumentar tu vocabulario como lector o lectora. Ahora, intente hacer una actividad corta de matching de palabras en inglés y español que sean cognados. Hasta luego.